Es de San Juan de Aragón, México Arrucinante Afinante Es reglada Sorprendente Sorprendente Invenidos Invenidos Estas a punto de presenciar el espectáculo del tercer milenio El show Del siglo XXI Ahora, tú formas parte ya La resuelta Tecología Del grupo Actual Te has tirado Pedraza Serán todos Invenidos Cielos López Cielos López López Dos La marca de las estrellas Presentadas Presentadas El espectáculo del tercer milenio El espectáculo del segundo milenio La tecnología del siglo XXI La tecnología del siglo XXI Y efectos a la amplia de la tecnología musical Sumergete con nosotros Cielos 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 Te ofrecerás los caminos creativos. Prepárate a disfrutar del concepto de vanguardia. Sin dudos, y queridos, inicios, labores. Muy impresionante. Bienvenidos a la Tecronía Polica. Bienvenidos, bienvenidos. Buenos días a todos y queridos de ustedes. Muy buenas noches. Les esperamos que se la están pasando muy, pero muy chingón. Miro Pocamá de esta noche, aquí en San Bernardino Contra, nuevamente en la música de Barrios. Grupo Gualdi Nacía Pedraza desde San Juan de Aragones y el Distrito Federal por un poquito de media cerraba. Aquí en el monitor. Es un honor, un orgullo, todo un gusto estar esta noche con todos y queridos de ustedes, ¿verdad? Un poquito de frío, pero vamos a mitigarlo, vamos a matarlo. Vamos a mandar a chingar a su madre al frío. En pocas palabras, con todo respeto, por supuesto. A mandar a chingar a su madre al frío, con todo respeto, bailando y gozando, estamos con la música de Barrios. Levantando tierra, quiero ver a todos, San Bernardino Contra, gozando y bailando con la música de Barrios. A la Dinastía Pedraza, San Juan de Aragón, México, Distrito Federal, presente. ¿Se la van a pasar chingón, sí o no? Regularmente cuando hacemos esa pregunta, nos gusta que nos contesten a huevo. ¿Se la van a pasar chingón, sí o no? ¿Se la van a pasar poca madre esa noche? ¿Se la van a pasar chingón, sí o no? Bueno, ya lo hago, yo ya lo hago con la música de Barrios. La Comunicidad de la Centrofuguaya Producimos el que se va a trabajar 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 Vuelve a verte, mi amor A decirte que yo Me acobito olvidar Tu manera de amar Me paso entre los dos Sigo sin entender Lo hiciste, lo sé Yo te amé con pasión, corazón No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.